Ha sido un trabajo político hecho dentro de este ámbito, muy satisfactorio. Se han elegido los candidatos que han sido consensuados por todos, que representan realmente el proyecto político, y todos los sectores que acompañan han estado absolutamente conformes con ello. ¿Se tiene también realmente la nuvencia? ¿Usted se está haciendo el movimiento nacional? Sí, por supuesto, por supuesto, sin lugar a dudas. Son gente que responde, como le acabo de decir, a un proyecto político, de manera tal que el acompañamiento es total. ¿Cómo se ha diagramado? ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Se va a discutir? Bueno, a ver, yo no estoy específicamente participando de la campaña o de lo que va a ser el eje de la campaña, pero me imagino que, como en toda campaña electoral, estamos tratando de proyectar gente que va a ir como diputados nacionales, indudablemente que tienen que andar por todo el ámbito de la provincia, recorrer todos los departamentos y contar, lógicamente, con el apoyo que ya lo tienen al inicio, pero que luego tendrán que expresar en cada ámbito donde vayan a visitar, cuáles son los proyectos políticos que ellos van a llevar al Congreso de la Nación. Los próximos pasos inmediatos, yo les comentaba recién, son la presentación de las boletas, una vez que te oficializas la lista por la Junta Electoral, por la Justicia Electoral, la presentación de las boletas, la oficialización en nuestro ámbito, la comunicación en la Justicia Federal, la oficialización en ese ámbito, y luego a partir de allí se va a desarrollar todo lo que es la campaña, ¿no es cierto? Que está previsto en el cronograma electoral.